6.000 metros horizontales tiene la B con tolga y tome por supuesto de 2.35 trae tubular navega el tren de aterrizaje vidrios elípticos con colita alargada pa' bañar la pura rayita roca se ve en el cielo casa hasta el tope toditito el día me gusta pilotar si se me atora la carreta en algún cerro yo me la rijo donde se hace aterrizar cuando era niño miraba mucho pa'l cielo y yo en mis sueños sentía que las nubes podía tocar ahí me enseñé dos tres en una violetita medio viejona de esas que usan pa' parcelas fumigar gracias a Dios nunca me di ningún pegazo si no de perdirse en un hoyo es hombre ahorita puede estar me la navego arriba de los 6.000 metros no tan bajito ni tan alto no la vaya yo a regar y no pasa nada puro guayitos recuerdo cuando entré a la escuela de pilotos me dijo el profe mira morro contesta con la verdad tú quieres saber volar pa' mover otras cosas o quieres saber volar pa' chantear en línea comercial si algo nervioso yo le contesté al chile vengo de un rancho esta respuesta a sus dudas puede aclarar tengo amistades que siembran mucho en la sierra y ocupan gente que la traiga a la ciudad yo no me engano mejor mucho me divierto ya dos tres veces seguiditas me he caído allá en el mar conocen bien mi nombre los inteligencia pa' que me agarren el vuelo van a tener que levantar cuando era niño miraba mucho pa'l cielo y yo en mis sueños sentía que las nubes podía tocar siendo cargado arrancó el monte de los cerros antes del suelo pa' que no me vea el radar estamos al cielo